Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 28 de Octubre Hoy celebramos a dos grandes santos, San Simón y San Judas, apóstoles. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curaba de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Como les decía, hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles, San Simón y San Judas. Con frecuencia nos hemos quedado con la idea de San Juditas, solamente como un santo milagroso que resuelve todos los problemas y corremos el riesgo de no penetrar en lo realmente importante de su vida. Igualmente les pasaba a los discípulos y a las multitudes que seguían a Jesús. Querían milagros, resurrecciones, obras prodigiosas y descuidaban el mensaje central del Evangelio. Hoy las lecturas nos invitan a reconocer la dignidad de los apóstoles y su gran misión en la transmisión del Evangelio. San Pablo en la primera lectura insiste a los Efesios en la importancia de construir una nueva familia, la gran familia de Dios, edificada sobre Jesús, que es la piedra angular en el cimiento de los apóstoles. Para San Pablo es importante que todos los pueblos reconozcan a Jesús como el Salvador y que se unan como una sola familia. Nadie debe sentirse como extranjero o como advenerizo. Esta misión la recibieron de un modo muy especial los apóstoles de Jesús. San Lucas nos recuerda el camino que siguieron. Hombres sencillos, con una familia, con un trabajo, son llamados primero a convivir con Cristo. Se les pide que primero sean discípulos. Es decir, que primero se conviertan en seguidores y conocedores de Jesús. Que acepten su vida y su doctrina. Que comprendan su sueño de formar una sola familia. Que experimenten en su propio corazón el amor que Jesús les tiene. Después serán enviados a proclamar y a manifestar ese amor. Pero si no lo han vivido en su corazón, ¿qué proclamarán? En esta fiesta de San Judas y San Simón, también nosotros queremos convertirnos primeramente en discípulos. Que acepten el mensaje del Señor. Y espontáneamente, cuando nuestro corazón esté lleno de su amor, lleno de su palabra, lleno de su vida, podremos convertirnos también en mensajeros que hablen de lo que han escuchado, de lo que han visto, de lo que han vivido. Hoy sigamos el ejemplo de San Simón y de San Judas. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.